Le pude responder con goles y bueno, después cuando empezaron a haber cambios de técnico, por ahí no tuve tanto la chance de jugar, pero bueno, cuando llegó Marcelo Vaquero me dio la oportunidad de nuevo y le pude rendir, por suerte. El primer semestre fue muy difícil, se encontraron con muchas trabas extra futbolísticas como los repentinos cambios de técnico. Primero la salida de Vivas, relegado por el interinato de Fergués y luego la llegada de Omar Palma. Sí, fue un camino muy difícil, algo que nosotros lo soñábamos, que era nuestro principal objetivo y que se nos hizo muy complicado con el correr del torneo. Nuestro objetivo era ascender así directo, pero bueno, por diferentes circunstancias no se nos dio y después llegamos a un reducido, quizá no del todo bien parados, pero a medida que fue transcurriendo creo que nos hicimos fuerte y sacamos esa chapa y esa garra, esa mística que tiene este equipo y la verdad que esto terminó muy feliz para nosotros. Tuvieron varias piedras en el camino, por así decirlo, en el caso de muchos cambios de técnico. ¿Crees que eso justamente influyó en lo que fue el no llegar al ascenso directo, que fue la meta que se pusieron en un principio? Sí, quizás a veces en procesos de un año, no digo que sea normal, pero muchos clubes, salvo algunos con todo con los dedos, no mantienen los procesos. Nosotros creo que con todos los técnicos que tuvimos sacamos algo positivo, que eso fue bueno, yo creo que Vivas en su comienzo armó un gran plantel que se vio plasmado después con Vaquero al final. Y Palma también nos dio un plus, estuvo en el partido con Boca, que fue algo muy importante para la institución y para nosotros, que quizás sea la única vez que jugamos con Boca. Y el Bocha Forgués, no me quiero olvidar, que encima es un hombre del club, la gente lo quiere mucho y la verdad que él fue muy respetuoso con nosotros también, así que creo que de los cuatro sacamos algo muy positivo. Durante el periodo de Omar Palma, Central Córdoba disputa los 16 años de final por la Copa Argentina frente a Boca, un partido que según muchos fue de gran influencia en el torneo local y en la lucha por el ascenso. Yo lo viví con mucho nerviosismo a la hora del partido, mucha ansiedad, pero alguna vez que estaba dentro de la cancha, te relajás, porque yo lo disfruté del partido, no me sentí nervioso dentro de la cancha, para nada, yo lo disfruté y creo que hicimos un gran partido, no vi el nerviosismo ninguno de mis compañeros, creo que todos lo disfrutaron. La derrota duele, pero nos fuimos tranquilos con la frente en alto de esa cancha, que era lo más importante, por ahí si vos vas y sentí que ni siquiera le hiciste pelea, por ahí te duele, pero el haber peleado casi todo un tiempo, que si vos te va a 0-0 en el entretiempo, por ahí la cosa es diferente, pero habernos ido con ese gol ahí en el último minuto del primer tiempo, nos llevó a la desesperación un poco, a tratar de meterla en otro arco como sea, sin ideas, por ahí, pero bueno, no hay que olvidar que es Boca y, bueno, salió campeón de la Copa, a lo mejor fuera el campeón, ahí está el contenido. ¿Cuánto incluyó esta Copa Argentina en el rendimiento a mitad de la segunda parte de este torneo? Yo creo que el bajón anímico que sentimos en su momento no fue por Boca, yo creo que fue a causa de muchas cosas, nosotros pasamos, tuvimos que adaptarnos a cuatro técnicos diferentes, cada técnico tiene su forma de trabajar y no es fácil adaptarse, un técnico te pide una cosa, un técnico te pide otra, si bien la característica de los jugadores vos los conocés, al grupo lo conocés, nosotros estamos mucho tiempo juntos y nosotros hablamos mucho también entre nosotros, las cosas que van pasando y yo no, para mí, yo no comparto la idea esa de que muchos sí opinan que Boca incluyó en la cabeza nuestra para el torneo local, para mí no, para mí pasaba por otro lado, pero capaz que inconscientemente el nerviosismo, debo saber, yo he pasado noche, y miéndome tarde, en pensar por el partido Boca. Luego de quedar afuera de la Copa Argentina, al Charroa solo le quedó pensar en su único objetivo, ascender. Me tocó asumir cuando faltaban siete partidos, el equipo ya estaba clasificado, había que tratar de mantener esa clasificación, bueno, por suerte tuvimos que estabilizarlo y después vino el reducido que fue, sabíamos que iba a ser muy duro, y ahí creo que el equipo fue cuando despegó. ¿Con qué plantel te encontraste? Porque era un equipo que venía golpeado después de varios cambios de técnico, ¿cómo fue la cara de los jugadores en ese momento? No, el plantel, yo conocía a un grupo grande de jugadores, que lo habíamos involucrado en nuestro primer encuentro acá en el club, y otro chico que nos conocía a haberlo visto jugar, un plantel rico técnicamente, de buena gente, y era cuestión de acomodarlos, porque creemos que era una cuestión lógica, habían tenido un bajón, ya que habían jugado Copa Argentina, habían tenido un buen desempeño en el campeonato, y en algún momento podían sentir esa presión, fue ahí cuando nos tocó asumir, por suerte pudimos reflotar el equipo, y empezar a tener un buen juego que nos llevó a este final tan esperado. La confianza que me dio Marcelo Vaquero fue importante, porque yo no venía jugando, y justo venía en los partidos decisivos, porque era el final del campeonato, agarré confianza con JJ Urquiza, que pude hacer dos goles y ya entrar confiado al reducido, y bueno, desde ahí Marcelo no me sacó más, y bueno, pasó lo que pasó. ¿La confianza es la misma que te dio Vaquero que la que te dio Marcelo Vida? Sí, cuando un técnico te pone y te da la 9, y te da confianza para jugar, es lo que uno necesita para estar conforme dentro de la cancha, y creo que los dos me la dieron. ¿Cuándo fue el día que te diste cuenta que podían acceder? Y nosotros, después de... antes del reducido, yo le decía a mis compañeros, a los que más hablaba, le decía que no quería que me toque la Ferrere, porque venía bien, y sabía que era duro, y encima nos tocó en desventaja. Sinceramente, yo decía que no quería que nos toque la Afe, y bueno, nos tocó en la Ferrere. No jugamos muy bien en el partido de ida, y quizás sacamos un empate de chiripa, como se dice, con un error del arquero ahí. Y después allá, creo que hicimos un planteo muy inteligente, y lo pudimos sacar adelante. En el momento que creo que en el gol mío, sabíamos que no nos podían empatar más. Pero también te tengo que contar que en el gol de ellos, yo y todos decíamos, qué cerca que estuvimos. La verdad que se nos escapó por un pelito. Y después, bueno, yo les pegué y se metió, y la verdad que ese fue el momento, más allá de que fue mi gol, creo que todos concordamos mucho en que fue uno de los momentos clave. Claro, ese fue un partido bisagra, sin duda. Fue porque, por toda la prueba que se había generado también, por el rival, por la cancha, por la gente que tienen. Y bueno, creo que ese partido marcó un antes y un después. Nos hizo convencer de que estábamos para grandes cosas. Y por suerte, todo terminó libre. Nosotros cuando jugamos con Lafria acá, nos sentimos que la teníamos muy complicada. Pero ganar allá, creo que fue el partido que dijimos que lo teníamos casi hecho, casi logrado el triunfo, casi logrado el objetivo. Pero quedaban cuatro partidos, y nosotros ya habíamos sufrido durante el año jugar contra equipos que por ahí no te proponían nada, pero te terminaban amargando una tarde. Pero después de Laf reaccionamos y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo. Y bueno, seguimos. Después, se dio, pero después de los cuatro partidos, los de Grazategui y los dos de Midland, nosotros nos tomamos con tranquilidad en ningún momento. El partido que más presión sentimos y que más concentrado tuvimos fue el de Lafria y salió todo bien. En el primer partido del reducido, nos daban todos por muertos con la Ferreira acá, que nos sacó un empate y teníamos que ir a definir allá con ventaja deportiva en contra. Y bueno, cuando sacamos ese buen resultado, creo que fue lo que nos dio la senso. Y nosotros vimos acá que contra la Ferrer, las situaciones habían sido adversas para nuestro equipo, y a partir del gol de Bruno, nos habían dejado vivos. Y sentimos en ese momento que no habían dado vida, y a partir de ahí creo que el equipo hizo un clip. Fuimos, ganamos de visitantes, un partido muy duro, y creo que desde ese momento el equipo creció muchísimo. El momento más difícil del tramo final fue quizás el empate injusto en la promoción frente italiano, donde una vez más se complicaba la posibilidad de ascender y no por el mal rendimiento del equipo. Te tocó vivir una de las finales en la platea y fue una de las más importantes. ¿Cómo viviste ese momento desde afuera? La verdad que muy nervioso. Yo estaba en la platea con mis compañeros, estaba moviando el partido y yo les mostraba que las manos me transpiraban, me chorreaban agua de los nervios. También comentaba que no se terminaba más, el segundo tiempo se me hizo enorme, larguísimo. Pero bueno, ya después cuando fueron pasando los minutos, uno por ahí veía que el equipo estaba bien parado, estaba bien armado, estaba jugando bien el fútbol y uno ya los decibeles van bajando un poquito y ya me propuse en un momento disfrutar del partido y tratar de relajarme y pensar que ya teníamos la final casi adentro. ¿Cuál es el momento que más te acordás de todo este año vivido? ¿Vos, personalmente? Personalmente. Sí. Y hay varios. Uno, bueno, es el gol que hice en la final. Lo había soñado, lo había imaginado y por cierto se me dio, le había dicho a mi viejo que lo iba a hacer y lo hice en un partido tan importante. Y después, bueno, también cuando me di cuenta que ascendíamos, que teníamos todo, fue contra la Ferrer cuando me hizo el gol Nico que mi viejo estaba en la tribuna de la Ferrer infiltrando a la gente y cuando hace el gol yo conocí a un Nico fue una mezcla de imágenes que, no sé, justo se había sol, medio que llovinaba, veía el arco iris, me doy vuelta y mi viejo estaba haciéndose lincha de la Ferrer para que no lo maten en la tribuna de la Ferrer y gritando de nuevo a nosotros y yo me daba vuelta festejando igual esas sensaciones no me las olvidé nunca. La verdad que el día después del partido de ida que cobra en el penal ese para mí y la mayoría inexistente, estábamos destrozados, como si hubiésemos perdido 5 a 0 y que no lo dábamos vuelta más. La verdad que me acuerdo que fuimos a la pileta y la misma noche con Juan Cruz con el arquero nos hablábamos por mensaje y nos decíamos que estábamos muy mal, la verdad que estábamos mal y lo veíamos lejos. Después, creo que hubo 4 días hasta el partido de vuelta en el entrenamiento, bueno, no hacíamos otra cosa que hablar de eso y nos convencimos de que le podíamos ganar. Si fue injusto el empate, nosotros jugando un partido perfecto y quizá no tan perfecto, siendo maduro, como te decía antes, lo hubiéramos ganar, así que por suerte se dio todo como lo planeamos. Después del partido contra Italiano y Barraza, que tuvieron que ir a jugar allá, ¿qué se habla del vestuario? ¿Qué es lo que el técnico le dice a los jugadores para que se olviden de lo que había pasado acá y salgan a jugar con otra cabeza? Sí, esa es una buena pregunta porque nosotros ese partido en el final de cómo se desarrolló, los reproches del vestuario eran grandes hacia el arbitraje. En determinado momento se puede potencializar demasiado y terminar usándolo como una excusa. Entonces, lo hablamos en el primer día de entrenamiento, nos sacamos todas las broncas que había en el grupo y conseguimos que si nosotros jugábamos al fútbol, si teníamos la actitud de juego y con la cabeza fría podíamos lograrlo. Y bueno, poco fue lo que pasó también allá en Buenos Aires contra el italiano nos sentimos perjudicados en el primer tiempo quizás por un par de decisiones equivocadas del árbitro pero seguimos sostuviendo que si jugábamos al fútbol que el equipo no se desorganizaba mentalmente, si mantenía el equilibrio podíamos ganarlo y por suerte se pudo dar. De esta forma y de esta manera baja de categoría la primera vez. El centro que llega, ahí va, aparece el primero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Figueroa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Figueroa! ¡Difinió como lucha! Abrió el pie derecho, la metió contra el palo zurdo, gana el equipo a visitantes entre el Córdoba de Rosario y con este resultado se mete en la tercera categoría, en la primera de la Metropolitana que da tiempo Figueroa a 13 minutos italiano, italiano necesita el empate para salvarse. Una aparición fantasmal de Figueroa, ese es el jugador más determinante que tiene el equipo de Marcelo Vaquero. Un costadito marcador y también tiempo de juego. ¡Uh! ¡Mirá qué pelota perdió Blanco y se va el gol, se va el gol, se va el gol, viene Lescano, camino de gol, camino de gol, camino de gol, Lescano, lo grita Lescano, lo grita, pégale Lescano, pégale Lescano, ¡Gol! 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 lo correspondía a las lágrimas a los jugadores de Central Córdoba del Rosario, minuto 44 llave cerrada el Charrua pasa a la primera B, Italiano baja un escalón al ascenso el Charrua Central Córdoba por el escalón 2 Italiano 0 el marcador es inmodificable no hay manera de que esto se devuelva minuto 47.30 mirá como están los hinchas los dirigentes Central Córdoba del Rosario señoras y señores, final del juego y ascenso, final del juego y ascenso, cerca del Córdoba del Rosario, con el corazón en la mano, con el puño apretado llegó a su revista y a 7, que ganó 2 a 0, aún que también lo que inventó en el bandido de ida y que en casa no pudo los metieron en su vida enverse en la peli de ida que ganó algo el 끕 No hay tiempo para perdernos Nosotros somos campeones ¿Por qué es el entrar al Córdoba finalmente y logras en eso? Y son varios factores, creo que en los momentos difíciles el equipo apareció También en la época que no confían en nosotros, este equipo demostró que tenía hambre, que tenía ganas Que siempre nos decían que técnicamente teníamos un equipazo, con eso no bastaba Entonces tuvimos que crear algo extra, un amor propio Y eso hizo que hoy estemos en la vez metropolitana Yo creo que ascendió por el grupo, primer lugar, el grupo creo que fue fundamental Después hay jugadores que les queda chica la categoría La primera serie, para mí hay muchos jugadores que están acá que les queda chica y que aún les queda chica la primera vez La primera vez se van a dar cuenta que se juega mucho al roce y al pelotazo Y son un poco los equipos que te ofrecen jugar al fútbol Creo que Central Córdoba lo va a proponer Y lo demostró el día que jugamos con Italiano Creo que en la cancha allá más todavía jugamos al fútbol Por abajo se trianguló, se hicieron los goles, se hicieron de manera por abajo, no necesitamos ni pelota parada Ni nada, creo que demostramos que somos buenos jugadores de fútbol Creo que tenía mucha humildad, muchas cosas en contra que nos pudimos reponer Tuvimos un momento en que como grupo quizás se habló mucho que quizás no estábamos fuertes y era real Pero nosotros mismos nos reunimos y dijimos Si no nos ponemos las pilas nos van a comer Así que nos juntamos, limamos las perezas que había y nos convencimos de que si estábamos todos juntos lo íbamos a lograr Y así fue, nos convencimos y la verdad que parecíamos otro equipo en el reducido Porque es la verdad, el segundo semestre no habíamos tenido un gran nivel Y la verdad que en el reducido mostramos un muy buen nivel Yo creo que el final Córdoba asciende porque había un buen grupo de jugadores No hay que olvidarse que muchos de este plantel habían disputado una final también con los Andes Y bueno, en el momento justo tuvo regularidad, despegó Y por sobre todo las cosas tuve mucha humildad y muchas ganas de éxito Podría decirse mucho espíritu amateur como para poder lograr cosas importantes Gracias a Dios cuando nos tocó festejar, festejamos por todo Por haber quedado en la historia del club, por haber quedado en la historia del fútbol argentino De ser el primer equipo de la sede y el único, el primer y único De haber ganado la promoción para ascender a la primera vez Así que muy contento por todo, pero pienso que todo eso tuvo que ver por todo el laburo que metimos durante el año Humildad, revancha de amor por el fútbol Fueron algunas de las muchas virtudes que este plantel tuvo para lograr el ascenso El único en la historia de los promedios que después de ganar el reducido consigue ascender Jugando una promoción, nada que no aprovechar con mucho valor y barra lograron el objetivo Difícil pero no inalcanzable A base de esfuerzo y transpiración, el ave fénix de Tablada resurgió de las cenizas para devolverle el lugar que se merece el club Realiza el amor Realiza el amor Realiza el hombre Tan cargando el realidad es lo que firmó La mitad, la bronca, la patilidad Partida Buscándonos Buscándonos Recuerda revertir la partida Contrido el amor Borracho ahora Obvio el fin El final Vos igual que a ser Igual siempre vos Tirarte fuera de las que te quedas Esperar a un canto allá Promesas Te veo valido Siempre vos Tirando las alas Para que se me escapa Y volver lo que perdí Me da mal Y ya tan lejos De los principios Buscándonos ya no Buscándonos ya no se sirve Y hoy calendario Vamos a caer por mirar No es tan tan bueno Para que se me escapa De los principios De los principios De los principios La risa, la broca y la vampiria Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video